Jesús es universitario y vive él solo en su apartamento, con paz y tranquilidad, como a él le gusta, aunque su timbre suene de vez en cuando. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal, bien? Bien. Oye, que tengo un problema con el ordenador, a ver si me podías echar un vistazo. ¿Qué te pasa? Se me auren muchas ventanas y la verdad es que va muy lento. Pues a lo mejor es que hay algún virus, vámonos. Es el sacrificio que tiene que hacer para beneficiarse de un alquiler reducido, de 150 euros al mes. Son como virus que te van entrando. Además, aprende a convivir con personas mayores, a las que el día a día no les resulta tan fácil. No solo del ordenador, del teléfono, de cambiar una bombilla, porque quieras o no, oye, nosotros ya estamos un poco más torpes. Y tampoco tengo que estar dentro de la vivienda compartiendo mi vida con un anciano. Yo tengo mi independencia, eso sí, tengo mis obligaciones, que son atender a esa persona mayor que en cualquier momento me puede tocar el timbre. Todos conviven en este edificio, muy cerca del campus universitario. Hay un turno de guardia sabiendo qué estudiante es al que la persona que está viviendo tiene que dirigerse si tiene algún tipo de problemática. De momento, solo hay 11 estudiantes que ayudan a personas mayores, pero la Universidad y el Ayuntamiento de Valladolid están buscando la fórmula para que sean más.